Sacrificio, mucho, mucho sacrificio, muchos bomberos que dejan horas de estar con su familia para brindarle a la institución y por ende a toda la comunidad valor, valor porque en estos tiempos y siempre fue así, lo que pasa es que las emergencias fueron evolucionando, lamentablemente. Los incendios, los accidentes pasaron a tener una importancia secundaria, por decirlo de alguna manera, atendiendo a los tiempos que estamos viviendo. Más de 150, 180 servicios de, lamentablemente, traslado de personas con COVID, emergencias que se pudieron ocurrir aplicando protocolos y hoy, Dios gracias, y ojalá terminemos la pandemia de esa manera, no hemos tenido ningún contagio producto de los servicios. Eso habla de una seriedad y un compromiso de parte de todos nuestros bomberos en trabajar con la máxima seguridad, aplicando los protocolos que correspondían desde el día cero. Desde el día que el Presidente de la Nación decretó el aislamiento y donde se puso de manifiesto para toda la comunidad la emergencia que hoy vivimos, se aplican protocolos muy rigurosos en las emergencias, muy rigurosos, que no son fáciles de sostener a través del tiempo. Todos aquellos que tienen que realizar procedimientos por mucho tiempo, generalmente caen en el descuido, se caen en la falta de atención. Bueno, nosotros hemos logrado, gracias a Dios y gracias a los bomberos que han entrenado y se han concientizado en mantener esos niveles y esos estándares de seguridad lo más alto posible. No solo para los bomberos, sino para las personas que estamos tratando. O sin utilizar los elementos de protección que correspondían, sean positivos o sean sospechosos, o aunque no sean ni positivos ni sospechosos, también se tomaban todas las medidas de prevención. Eso quiero agradecer y felicitar al cuerpo del vivo porque realmente es un trabajo que no es sencillo llevarlo adelante, no está siendo sencillo, es muy complejo. Pero bueno, gracias a Dios lo estamos pudiendo llevar adelante. No fue fácil en lo económico. Lo económico fue terrible el año. Nosotros somos instituciones que vivimos de lo que nos aporta la localidad, las comunidades donde prestamos servicios. Hoy todavía no hemos recibido el subsidio nacional. No sabemos ni cuándo lo vamos a recibir. A nivel provincial, llegaron los 100.000 pesos, Presidenta. 100.000 pesos en tres años. Es muy, pero muy, pero muy difícil funcionar de esa manera. Es muy difícil, realmente. Seguimos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. No queremos llegar a decir como otras instituciones, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Tenemos que hacer lo que corresponde con los materiales de los equipos que corresponden. Todavía estamos en un nivel óptimo de funcionamiento. Pero sabemos, sepan que fue un año difícil y sepamos todos que va a ser un año difícil el que viene. Lo digo porque muchas veces en el pedido de un servicio de ambulancia, por ahí la gente se queja porque moramos cinco minutos más de lo normal. Es que tuvimos que vender una ambulancia para que con ayuda de la municipalidad podamos comprar otra. Gracias a Dios, hoy tenemos una unidad que pronto va a mandarse a carrozar. Por lo pronto estamos teniendo esas dos ambulancias nada más. Y las unidades de apoyo, que son el móvil 29, que es la camioneta roja grande, y una camioneta 4x4 que está pensada para la zona rural. Me fui un poco del tema, pero me pareció muy importante que todos acá tenemos las máximas autoridades de nuestra localidad y personas muy relacionadas a la institución. Por lo tanto, me siento en la confianza de poder decirlo. Gracias por permitírmelo también. Volviendo al tema de, propiamente de bomberos, seguimos trabajando, los bomberos se siguen capacitando. El año pasado, los bomberos, lamentablemente, tuvieron que entrenar mucho tiempo a través de las plataformas Zoom y otras, tanto la Escuela de Capacitación como la Academia Nacional de Bomberos puso a disposición para ir entrenando no solo en los protocolos, sino en las materias básicas y simples que tiene cualquier aspirante para ser bomberos. De igual modo, hemos hecho un procedimiento y un proceso de entrenamiento interno para que nuestros bomberos puedan seguir manteniendo los niveles y los estándares para poder prestar los servicios. De hecho, se ha recibido un bombero que ha sido reentrenado, más allá del entrenamiento regional, reentrenado en nuestro cuartel para poder alcanzar ese nivel óptimo, operativo, que necesita para poder prestar servicios. Mucho más. No tengo para decirles, simplemente agradecerles por estar en este aniversario. Empezamos a partir de mañana a trabajar en los 60 años, en los 60 aniversarios de nuestra institución, que es otra fecha muy importante que va a ser para nosotros y queremos hacerlo como lo hicimos por los 50 años y Dios quiera que para el año que viene ya tengamos todo esto solucionado, pero si no, de alguna manera lo vamos a hacer. Así que, a partir de mañana empezamos a prepararnos para los 60 años.